Los Hermanos Chávez Los Hermanos Chávez Bajo la sombra de un árbol añoso Bajo la sombra de un árbol añoso Yo te he esperado para darte mi amor Yo te he esperado para darte mi amor La luna se ocultó tras los altos cielos La luna se ocultó tras los altos cielos Y la noche clara, oscura para mí Y la noche clara, oscura para mí Para los seres más queridos que nos inculcaron este arte Jorge Chávez Gallegos y Rebeca Menacho Oblitas ¡A bailar! El viento silba va rasgando el silencio El viento silba va rasgando el silencio Tanto esperarte, yo también me voy Tanto esperarte, yo también me voy Entero mundo en tintaña, más caspa tu cura muni Entero mundo en tintaña, más caspa pulira muni Entero mundo en tintaña, más caspa pulira muni Entero mundo en tintaña, más caspa pulira muni Y nos vamos al cañón más profundo Cotahuasi, señor Benjamín Barrios 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 Cotahuasi, señor Benjamín Barrios